Las personas que creen en esta revolución, símbolos, nuestras imágenes, ponen nuestra música y luego lo asesinan. El día de hoy, Frey Guevara, de Voluntad Popular, se refería a que en particular, esto lo que trataba era demostrar lo que para ellos es una realidad, que es la muerte diaria en el país. Para paramilitares, que la asesoría que tiene de Uribe, por la inseguridad del país. Por la inseguridad del país. Que la asesoría que tiene de muerte al país. Leopoldo López, así como usted pretendía traerse como asesor de seguridad, al señor más involucrado en el paramilitarismo en el mundo, ligado al narcotráfico. Usted está amenazando de muerte al pueblo venezolano, a los jóvenes venezolanos, a los niños venezolanos. Es esto una manipulación del tema de la inseguridad y la violencia, que es producto de ese capitalismo brutal, donde los mayores traficantes de armas, los mayores traficantes de drogas, justamente, son los Estados Unidos. Y los mayores productores, lamentablemente, el hermano pueblo colombiano, porque ahí se instaló una mafia donde el señor Uribe está involucrado. Y eso es lo que quiere traer el señor Capriles Radozki y Leopoldo López a Venezuela. Están tratando de amenazarnos, pero a nosotros, que estamos enamorados de nuestro país, que creemos en la vida, que queremos a nuestros hijos, y que queremos que nuestros hijos y nuestras hijas crezcan en Venezuela. No nos van a llenar ni de miedo, ni de odio. Nosotros seguimos creyendo en el futuro, en la democracia, y lo defenderemos en el proceso electoral, donde saldremos victoriosos, porque todo el pueblo venezolano está sumado a este objetivo de defender nuestra independencia, de defender nuestra soberanía y de defender nuestro futuro. Estas amenazas de muerte, esta utilización de la muerte, que lo hemos visto en muchas oportunidades. El paro petrolero del 2002-2003 fue un atentado contra el pueblo venezolano. Y hoy, ante lo que ha sido la situación de nuestra refinería, debemos de nuevo a las aves de rapiña, a los señores que son zamuros de la muerte, celebrando cualquier situación de dolor para nuestro pueblo.